Hola, ¿qué tal? Estas son las 5 noticias más importantes del día. La juez Carmen Lamela ha enviado un informe al Tribunal Supremo para que las investigaciones en contra de los líderes independentistas se hagan en conjunto y no por separado. Un consorcio de 5 empresas petroleras lideradas por Repsol invertirá 900 millones de dólares para explotar un crecimiento de gas encontrado al sur de Bolivia. Momento crítico para los 44 tripulantes que están atrapados en el submarino argentino. La Armada dice que es necesario reponer el oxígeno para mantenerlos con vida. Se ha condenado por crímenes de guerra y genocidio al exmilitar Ratko Mladic por haber tenido como objetivo exterminar a los musulmanes durante la guerra en Bosnia. Continúan las acusaciones por acoso sexual y esta vez le ha tocado el turno a Nick Carter, uno de los integrantes de los Backstreet Boys, quien supuestamente violó en 2002 a la cantante Melisa Schumann. Entérate de esto y de mucho más en TheObjective.com